Telefónica, patrocinador del gran premio de la Vuelta Ciclista a España, te ofrece esta retransmisión. Telefónica, patrocinador del gran premio de la Vuelta Ciclista a España, te ofrece esta retransmisión. Telefónica, patrocinador del gran premio de la Vuelta Ciclista a España, te ofrece esta retransmisión. Pedro, recuperar esta etapa tres años después es algo muy bonito. Así es, Carlos, buenas tardes. Yo creo que es una etapa que ya todo el mundo conoce después de los primeros años que creó una gran expectación por esa rampa y esas pendientes. Entonces, muy fuertes, ahora Angliru lo supera, pero sobre todo muy fuertes, 12 kilómetros de puerto. Y que hoy, tal vez, a lo mejor la ausencia del fito puede provocar que la carrera vaya más tranquila y que todo suceda al final. Pero bueno, yo creo que de una manera u otra, con las jornadas que hay a partir de ahora de montaña, la carrera va a estar muy animada. Y donde, sobre todo, que el Meco está blanca, atacará duramente a ver si pueden desbancar de alguna manera a Ángel Casero. Bueno, eso lo veremos dentro de un momento. Quiero recordarles de nuevo, lo hacía ayer en el final de la transmisión, que hoy empieza también el Memorial Pedro González. Un bonito trofeo instaurado por Televisión Española, Unipublic, la Organización de la Vuelta a Asturias y el Principado de Asturias. El corredor que realice mejor tiempo en estas tres etapas que se van a disputar en Asturias se va a llevar un premio en metálico, que no me parece tampoco muy importante, 250.000 pesetas. No vale aquí el dinero, sino sobre todo lo que es el recuerdo del que fuera un amigo de todos nosotros. Así que animamos también a los corredores para que, al margen de que evidentemente lo van a hacer, porque son etapas muy importantes, pues disputen al máximo estas tres etapas que seguro les hubiera encantado estar con ellos y podérselas contar a Pedro González. Vamos ya pues con el recorrido de esta decimocuarta etapa de la Vuelta a Ciclista a España. Primera, como decíamos, por terreno asturiano, una jornada que ha comenzado en Santander. A las 12 y 20 del mediodía comenzaba el control de firma. Y a la una y media se daba la salida lanzada a los corredores en esta decimocuarta etapa de la Vuelta a Ciclista a España, en una primera parte del recorrido por la costa, hasta llegar a la zona de Llanes, de Posada, y ahí ir dirigiéndose ya hacia el interior, buscando Cangas de Onís, y la subida final hasta aquí, hasta los lagos de Covadonga, donde se subió por última vez en el 97, con victoria para Pavel Tonkov, el único corredor en activo que ha conseguido ganar aquí en Covadonga. Y ahí tiene ya imágenes de la carrera, una carrera que viene muy rápida, rodando con 15 minutos de adelanto. La situación de carrera es la siguiente, este hombre que ha saltado hace muy poquito de un grupo de 17 corredores, el alemán Matías Kessler, que es cabeza de carrera, respecto a un grupo ahora de 16, lógicamente, en el que se encuentran Cárdenas, Valdato, Rafa Díaz, Escambello, Uri, Bramati, Guidi, Brochard, Lanfranchi, Peña, Vinokurov, Pugachi, Finchenko, Hervé, Códol, Nieto y Finco. Es decir, que hay hombres interesantes, como son Brochard, como es Vinokurov, o como es Pascal Hervé, el corredor francés del conjunto Polti. Pero para explicarnos mucho mejor cómo ha ido la etapa hasta ahora, está con ellos Juan Carlos Rivero. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos. Aquí estamos, hemos superado hace muy poquito, exactamente dos kilómetros, el kilómetro 100 de la etapa, así pues estamos en el 102, encaminándonos hacia el alto de la Rebollada, de tercera categoría. Una etapa que ha comenzado muy rápida, como ya es habitual, en todas las de la Vuelta Ciclista España, en las de la presente edición, desde el principio, se han ido estableciendo grupos de fugados, y muy cerca de las salidas, cuando al final fructificó esta escapada de 17 corredores, que llevan ya muchos kilómetros en solitario, ahora son 16, porque en efecto hay uno que marcha por delante. Una etapa rapidísima, que transcurre aquí por las carreteras asturianas, y además con una temperatura muy buena. Vamos a ver una fenomenal llegada a los lagos. Ahí tenemos precisamente a Pascal Hervé, que como pueden ver lleva un pequeño vendaje en la rodilla izquierda, tiene un problema de tendinitis. Ayer por la mañana le estaban tratando con una máquina en la salida, con el doctor Astorqui, y intentando solventar esos problemas de tendinitis en la rodilla izquierda del corredor francés del conjunto Polti. Y este grupo de 16 corredores ahora, tenía según la última diferencia, algo más de dos minutos de ventaja sobre estos dos hombres. Tres dieces en este momento, como pueden ver, son Rocholi y Soler, los corredores del conjunto Jastel-Costa de Almería y en tierra de nadie, no habían conseguido meter a ningún hombre en la fuga, y han intentado entrar más tarde, pero puede ser tarde ya para ellos. Y un minuto por detrás, como pueden ver, está el pelotón, rodando muy rápido con el conjunto Festina, intentando mantener vivo el ritmo de la carrera. Pedro. Pues sí, vivo, porque bueno, la escapada no les perjudica para nada, incluso se podrían tomar el permiso de tomárselo más tranquilo y ir marcando un ritmo menos exigente, ¿no? Bueno, Juan Fernández, el director del equipo Festina, tiene que ver que la Vuelta a España todavía queda una semana, habrá días que tendrá que trabajar muy duro, pero de momento, bueno, sorprendente o no, el hecho es que están marcando un ritmo exigente en ese pelotón y no está haciendo para nada que la ventaja crezca demasiado después de tantos kilómetros de escapada. Y por otro lado, bueno, pues es un castigo tal vez un poco innecesario, sería una cuestión que se podría hacer a Juan Fernández. El hecho claro es que según está tomando Carich, que está tomando la carrera con esa fuga, se podría apostar que una fuga podría llegar hoy y conseguir victoria de etapa, pero con esa poca ventaja de cuatro minutos, yo creo que todavía la victoria de etapa de hoy va a ser de uno de los ilustres de este pelotón, uno de los que están disputando la carrera, ya que con, bueno, pues los lagos de Nol, 12 kilómetros de ascensión, con rapas de hasta el 18% de desnive, de pendiente, y un puerto muy conocido y muy duro, ¿no? Y por lo tanto, a lo mejor una fuga de estas características para contar la auscación a un corredor, como pueda ser Pascal Herbé, de conseguir la victoria de etapa, pues necesitaría seis, siete minutos, pero con cuatro minutos y se mantiene, y que parece ser que se va a mantener, realmente yo seguiría apostando, o apostaría ahora mismo, que el vencedor de la etapa será uno de los ilustres, llámese Eras, llámese Manolo Beltrán, o cualquier otro gran escalador que hay ahora mismo en carrera. Y rodando con ese pelotón está Iñaki Cano, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, saludos. El pelotón efectivamente que está rodando muy deprisa, y ahora mismo, por ejemplo, están atendiendo junto al vehículo de Polti, colocándole la gorra a Rafa Mateos, que se ha caído, en una caída de estas de canchón, y se ha abierto una ligera brecha en la parte izquierda de su cabeza. No es de importancia, según nos indicaba el doctor Cabezas, están intentando, desde, repito, desde el vehículo Polti, como obviamente pueden, colocarle una gorrilla para ver si, bueno, pues le quita un poco el sufrimiento. Y la parte izquierda también de su culote, que la tiene rota después de esa caída, donde ha habido varios hombres implicados. Ninguno de importancia, quizás el de más importancia, Rafa Mateos del equipo Polti, pero ahí le vemos rodando sin ningún problema. El dolor vendrá seguramente después. Señalar que hoy tenemos visitantes ilustres en esta etapa. Uno de ellos es Joseba Beloki, y el otro, con el que dialogaremos dentro de unos instantes, se llama Miguel Indurain, y viene en el coche de seguros vitalicio. Os pediremos paso cuando estemos a su altura. Pues la presencia de Miguel Indurain, en una etapa triste en el recuerdo para él, ya saben que prácticamente aquí se acabó la historia de Miguel Indurain, en el ciclismo profesional. Hoy pasábamos por delante del hotel donde se alojaba aquel año, y la verdad es que siempre te deja un ingrato recuerdo. Todo lo que pasó aquel año con Miguel, un hombre que sin duda mereció un final mucho mejor para lo que era una grandísima trayectoria profesional. Iñaki. Sí, aquí estamos. Al lado del vehículo de Vitalicio, y no sé si Miguel alguna palabra nos dirá. Bienvenido a esta vuelta a Ciclista España otra vez, Miguel. Muchas gracias. En el momento no está siendo todo lo emocionante, pero ahora vendrá lo bueno, ¿no? Cobadonga. Bueno, emocionante cuando es llana, lo único, el ir rápido por aquí. Para mí sí, estar metido aquí en el coche, cómo funcionan todos los coches, ya es bastante emocionante. ¿De verdad que poco estarás aprendiendo con el conductor que llevas, a Javier Minguez? Bueno, el corredor no, pero aquí he ido dos o tres veces solo, y aquí se aprende cómo funciona, y más ahora que hay aquí muchas técnicas de comunicación aquí metidas. ¿Se pica el gusanillo de sentarte un día al volante con un equipo? No, no, esto es difícil, hay que saber mucho, y luego hay que saber mandar también para que el corredor te pueda obedecer un poco. ¿Qué va a ganar? ¿Te arriesgas a alguien a decir un nombre así? No sé, la verdad que la escapada la está poniendo un poco difícil, pero puede ser cualquiera de los corredores, porque está todavía sin decidir esta vuelta a España. Muchísimas gracias y bienvenido a don Miguel Indurain. Un placer volver a hablar con él. Me habrá visto y habrá dicho otra vez el pesado este de los clubes. Ahí están Brochard, David Ebramati, Leonardo Guidi, los hombres que se están, no, es Finco, es Carlos Finco, el corredor del conjunto, Alesio Vinokurov, que por cierto es el mejor clasificado de la fuga a 11 minutos y medio, seguido de Pascal Herbeck, que se encuentra a 12.53, y Scambeluri a 19.45. Están pegando ahí un buen cambio de ritmo esos corredores, intentando seleccionar un poquito más, si cabe, la fuga. Están en la localidad de Meré, a 40 kilómetros para el final de la etapa, con Brochard, Bramati, que han cambiado el ritmo. Recuerden que por delante sigue Matías Kessler, el alemán del conjunto Telecom, en cabeza de carrera. A punto de, falta un poquito aún, pero muy cerquita de neutralizarle, me dice ya. Juan Carlos Rivera, falta muy poquito ya para iniciar la rebollada. Hacemos un pequeño corte, muy rápido, estamos de nuevo con todos ustedes. El suelo laminado, Quick Step, con el sistema OniClick, puede ser instalado sin necesidad de pegamento y ser pisado inmediatamente. También puede ser quitado y reinstalado de nuevo. Quick Step, llámenos para más información. Lecciones ciclistas, hoy golpe de riñón. Vamos jefe, dé un buen golpe de riñón que los dejamos atrás. Imposible, esta cuesta me mata. Agárrese a mi jefe, con el disfraz de cohete, subiremos yo al final. La tienda de disfraces, les dije que el disfraz de cohete no fuera de los que tratan al final. Por la atención, por los servicios, por País 30, por confianza, por la garantía, por el contestador, por la calidad, por la transmisión de datos, por las líneas RDSI, por el trado personal, por el asesoramiento, por el mantenimiento, por la oferta global, por la videoconferencia, por la tecnología, por la innovación, por las líneas ADSL, por la tarifa plana, por el canal online, por Internet, por la telefonía móvil, por Famitelo. Porque lo arreglan todo. Porque me dan todo lo que quiero. En el futuro. Porque puedes elegir Telefónica. Hay mucho más que de ver, que lo que puedes ver, el hombre sin sombra. Jerry Fletcher tiene teorías. La guerra de Vietnam fue una apuesta que Howard Hughes perdió con Aristóteles o Nazi. Algunos dirían que sus ideas son descabelladas. ¿Estás diciendo que la NASA va a matar al presidente de los Estados Unidos con un terremoto? Él las escribe en sus cartas. Nuestro tercer caso de este año. Teoría de una conspiración. Y luego las envía. Ahora una de sus teorías es cierta. ¿Puedes demostrarlo? En absoluto. Pero él no sabe cuál. Me parece que he debido tocar una fibra sensible. Solo sus enemigos lo saben. No soy de naturaleza violenta, pero si le hacen daño a Alice, les mataré. Conspiración. Esta noche, estreno en la primera. Ribes. Manzana verde y melocotón sin alcohol. Telefónica. Patrocinador del Gran Premio de la Vuelta Ciclista España 2000. Telefónica. Telefónica. ...pueden afrontar los mayores retos. Por eso, Televisión Española estará allí para ofrecértelo en directo. Los Juegos Olímpicos se viven las 24 horas en Televisión Española. Prepárate para lo que viene. Hay un periódico deportivo realmente bueno, que sabe reflejar mejor que nadie la emoción y la fuerza del deporte. Esas que ha cambiado. Ha ganado. Pide así en tu kiosco. Y disfrútalo. Ahora, AS con más color, más fotografía y más deportes. El mejor lugar para seguir la Vuelta Ciclista. AS ha cambiado. Cámbiate a AS. Si quieres un teléfono resistente a los golpes y con conexión a Internet lo tienes fácil. Nuevo y resistente Siemens M35. Be inspired. El pelotón que sigue rodando muy rápido, camino de la ascensión de la Rebollada. El puerto de tercera categoría. La única dificultad que deben pasar hoy los ciclistas antes de iniciar la subida a Covadonga. Un puerto que se empezó a subir en el 83. Que forma parte de la historia de la Vuelta Ciclista a España. Yo creo que muchísima gente se enamoró del ciclismo viendo años allá. Estas subidas. Aquí ha ganado gente tan importante como Lejarreta, como Dietzen, como Delgado, como Robert Miller, como Lucho Herrera, como Álvaro Pino, como Pedro Delgado, como Oliverio Rincón, el último, Pavel Tonkov. Solo quedan dos corredores en activo, Jalaber y Tonkov, que hayan ganado aquí en Covadonga. Y solo uno está en la Vuelta. El ruso del conjunto MAPEI, Pavel Tonkov. Juan Carlos. Bien, enseguida estamos también con Iñaki, que te estaba pidiendo paso, pero hemos visto una de las circunstancias curiosas que se producen en el ciclismo. Estamos ahora menos de tres kilómetros de la cima. Cuando justo estaba Kessler, con unos metros de ventaja, ha habido un momento que Víctor Hugo Peña se ha ido a la cola del grupo porque debía estar recibiendo órdenes. Se ha levantado los brazos, ha mirado hacia atrás, como diciendo, ¿qué me estáis pidiendo? En fin, total, que Víctor Hugo Peña se ha reintegrado al grupo y aquí están subiendo los 17 puntos. Hay un hecho, ¿no? Y curiosamente lo comentaban hace unos días algunos corredores, ¿no? Como todos llevan toda esa comunicación, el director con los corredores, y son tantos apratos y tantas frecuencias, se ve que me parece que era Chechu Rubiera que en una etapa escuchaba a Javier Mínguez, a Vicente Velda, y no sé si era Juan Fernández, o sea, escuchaba a tres directores por su micrófono. Y muchas veces uno, cuando das instrucciones y vas haciendo ese esfuerzo, pues muchas veces eres incapaz de distinguir qué voces las que estás escuchando, ¿no? Y luego también nota curiosa es que se andan pirateando la frecuencia para saber lo que escucha o las instrucciones que están dando los equipos rivales, ¿no? Son notas así un poquito cuando se va metido en esos coches, que tienen también su curiosidad, ¿no? Cómo andan pillando, saber en qué frecuencia trabajan, y saber cuál es la táctica de ese equipo en todo momento a lo largo de la carrera. ¿Seguimos viendo al pelotón tirado por el equipo Festina, Iñaki? Sí, pues con el Festina me voy, precisamente. Porque son los hombres que van tirando de ese pelotón. Me voy a acercar al vehículo Festina de Juan Fernández. Cuénteme cómo lo van a preparar, miéntame lo que pueda mentirme, y lo que no, tenga en cuenta que le está oyendo toda España. No te voy a mentir en absoluto. Bueno, como creo que estáis viendo, la carrera va controlada, los corredores que optan a ganar esta Vuelta a España van tranquilos dentro del grupo, enteros. Es una carrera que, bueno, hay un cierto temor por las diferencias que pueda haber en la propia ascensión a los lagos, pero no está habiendo batalla, la vida de salida hasta que se ha producido la escapada, pero ahora yo creo que va a depender exclusivamente de los corredores que están, de los diez primeros en la general, y las diferencias que puede haber entre ellos en la propia subida a los lagos. Al resto creo que ha sido una etapa de un control total y absoluto, como hemos visto por parte de nuestro equipo y los compañeros de Ángel Casero. El ganar la etapa es importantísimo, pero aquí quizás hoy no sea lo más importante para alguien que quiere ganar la Vuelta, ¿no, Don Juan? Indudablemente. Nosotros, el objetivo en la etapa de hoy, indudablemente, es que no se nos vaya el corredor que más nos inquieta es Roberto Heras. Intentaremos controlarlo y si se nos va, que sea una diferencia mínima, que no sea una diferencia grande, pensando que todavía quedan dos finales en alto, como el temido Angliro y Avantos. Por tanto, hoy espero pasar la etapa a poder ser sin perder tiempo y si perdemos el menor posible. Muchísimas gracias. Nos quitamos un momento, pero nos dejamos caer rápidamente para irnos al vehículo Kelme, porque, claro, si Don Juan, y viendo que todavía están subiendo esta alto de la rebollada, dice Don Juan, Don Vicente, buenos días, que va a controlar la carrera y que va a procurar que Don Roberto se marche lo menos posible. O sea, irse todo lo más que pueda, ¿no? Hombre, lo de Don Juan y lo de Casero es lógico, ¿no? Y nosotros tenemos que hacer todo al revés. ¿Y lo van a hacer hoy? ¿Hoy es la primera donde van a intentar limar esas diferencias? Hombre, lógico, ¿no? Ya lo hicimos en Andorra y hoy tenemos otra oportunidad, ¿no? Y bastante buena esta, ¿no? Por lo lógico, vamos a intentar trabajar si podemos, si los corredores tienen las fuerzas necesarias para que eso venga, se pueda hacer. Digo que las tengan enteras, porque llevamos muchos días, ¿pero tienen todavía ahí reservas? Sí, todavía hay reserva y piensa que a todos le baja igual, ¿no? El desgaste, o sea, no solo a nosotros, sino a todos, ¿eh? Llegamos a la vuelta, digamos, con el depósito medio lleno y ahora ya estamos haciendo virguerías para llegar con las fuerzas justas y necesarias, en este caso, a Madrid. Muchísimas gracias. Con Pepe Quiles, que va el patrón, en el asiento de al lado de Don Vicente Velda, muy contento hoy por aquello de que el Elche le ha ganado al Betis. Ahí ven en el grupo de cabeza Máximo Códol, un corredor que, curiosamente, ayer les decíamos que prácticamente no habíamos visto en esta en esta vuelta ciclista a España, el italiano que fue el ganador de la primera etapa y primer líder de la vuelta al País Vasco esta temporada, después, muy discreto, ha estado el corredor del conjunto Lampre, estuvo discretísimo en el Giro de Italia y hasta hoy en la vuelta tampoco había aparecido un hombre rápido como David Ebramati, un corredor que ha conseguido buenos resultados aquí en España, sin ir más lejos, el año pasado ganó la primera etapa en Murcia y fue el primer líder también de la vuelta ciclista a Murcia, un hombre que se está encontrando con ganas en la jornada de hoy. Igor Pugachi, el hombre que fue el farolillo rojo de la vuelta el año pasado, un corredor de todas maneras en el que siempre ha confiado Saeko, siempre han dicho que era un buen fondista, un hombre que en vueltas grandes iba a acabar haciéndolo bien y parece que puede conseguirlo el corredor moldavo del conjunto Saeko, un equipo que hoy se ha quedado con muy pocos corredores ya después de la marcha de Lorand Dufault, les quedan tan solo Ludovic, Calcaterra, Conti y Pugachi, cuatro hombres y eso que Conti también hoy se ha caído como os decía anteriormente Iñaki Kano. Vemos por la derecha a progresar también a Félix Cárdenas, el ganador en La Molina, un hombre que hizo un buen mes de agosto también, ganando la montaña en Portugal, una etapa en el limusín y que tiene que ser un rival a tener en cuenta también en la fuga de hoy y Bramatti que se está desgastando poco para mantener viva esa fuga teniendo en cuenta que está con ellos Paolo Lanfranchi, que fue el ganador este año en el Giro de Italia, en Brianson, un gran día para Lanfranchi, uno de esos trabajadores que por fin encontró el éxito después de tantos años fue decimosegundo además en la clasificación general es un buen escalador y lógicamente el hecho de tener un compañero ahí en la fuga le puede dar si cabe un poquito más de motivación. Iñaki. señalarte que Rafa Casero mayor desabro de todo pierde contacto con el pelotón en este alto de la regollera. Vamos al sprint por la montaña Rafa Díaz intentando ganar yo creo que así que ha pasado el primero por delante de Bramatti y de Félix Cárdenas Rafa Díaz intentando restar puntos pues para que su compañero Carlos Astre pueda mantener un día más el mayor de la montaña como líder de esta edición de la Vuelta Ciclista España Lleva en el sprint con Rafa Díaz y efectivamente yo creo que Bramatti hace segundo entre Bramatti y Cárdenas estar ahí en la segunda plaza es difícil verlo ahí a mi misma la situación que es feliz Cárdenas bueno enseguida lo sabremos dentro de un momentito lo que hemos tenido ocasión de ver como subiendo en este puerto de la regollada no muy duro pero si siempre estará en un ascendente como también se entra a los relevos si bien es verdad que los relevos siempre es una parte fundamental ir bien protegido a rueda aquí el hecho simplemente es ir cada uno ir marcando un ritmo buscar esa compenetración para aumentar ventajas si es posible sobre ese pelotón que siempre tirado por los hombros del Festinat ve que esta escapada no termina como ayer de fructificar o de abrir un hueco suficientemente importante ¿no? y también aquí curiosa antes iba tirando Bramatti y ahora aquí llega el minuto bueno el minuto bueno de Andrea Taffi bueno yo creo que Tonkov evidentemente es un hombre que tiene opciones Tonkov sabe que no puede ganar la Vuelta Ciclista España y para él pues sería muy bonito ser un segundo ganador o ganar una por segunda vez en los lagos aquí en los lagos pero efectivamente son esas situaciones de carrera a veces difícilmente explicables sí, pero lo lógico es que si tiras detrás no tires delante por eso por eso sí, no un poco entonces siempre da una sensación de desorden ¿no? dentro de un equipo lo que pasa es que también Andrea Taffi ya hemos comentado vamos mucho por libre y yo creo que lo que a mucha gente le hace gracia ¿no? le ha entrado el minuto bueno pega un acelerón para este último kilómetro dos kilómetros sobre todo yo creo que como tú bien dices para bueno jugar la opción de Malabro Beltrán y Pavel Tonkov de victoria de etapa y en ese aspecto bueno pues la apuesta también por la parte de los jugados por la franquín no es mala pero simplemente es aclarar un poquito quién debe tirar y quién tiene que ir a rueda porque si la apuesta clara es por parte de Pavel Tonkov y Manolo Beltrán lo lógico es que no entrasen al relevo atrás crear un poquito desconcierto desorden a la hora de los relevos para que el impetud de los escapados disminuya y al final bueno pues el trabajo que se puede estar haciendo en ese pelotón de mejores frutos ¿no? pero bueno eso siempre depende a veces de los corredores ni siquiera del propio director está en sus manos el poner orden cuando un corredor como Andrea Taffi le apetece lucirse un poquito oigamos por la parte derecha como progresaban también los hombres de Vitalicio Igor que siendo tercero en la clasificación general como no pues mantiene opciones de luchar aún por el triunfo en la presente edición de la Vuelta Ciclista España hoy se va a ver un bonito espectáculo en la subida a los lagos hay muchísima gente hay espectadores que llevan ya dos días acampados aquí en la zona de Covadonga para poder disfrutar del gran espectáculo de la Vuelta Ciclista España tres años después del 97 cuando ganó Babel Tonkov en un día muy diferente con muchísima lluvia aquel día hoy una jornada pues mucho más plácida para los ciclistas con mucho sol durante todo el día y mucho calor incluso aquí arriba en Covadonga Juan Carlos bueno pues en el defenso unos metros de ventaja para Víctor Hugo Peña el colombiano del conjunto de Vitalicio Seguros que toma un poco de ventaja respecto al grupo de escapados y seguimos viendo por ahí Andrea Taffi pasando ya a 3.37 bajo la pancarta del puerto ¿no te parece suficiente para ganar en la fuga? todavía no yo creo que no es suficiente ¿no? y el hecho es que además en la bajada puedan aumentar un poquito la ventaja pero prácticamente el pelotón empezará a cobrar ritmo más vivo por parte de otros equipos porque ya se va a meter una cartera un poquito más estrecha un poquito más sinuosa ya que el puerto de los lagos la ascensión a los lagos está muy próxima y esto hace que los corredores los equipos trabajen para sus líderes de mantenerlos bien colocados al comienzo del puerto en una posición delantera ¿no? para que no tengan que hacer un esfuerzo extra y ese propio ímpetu del pelotón por colocar a sus líderes va a redundar sobre todo en que la diferencia de los escapados sea menor aún ¿no? ahí ven 30 kilómetros para la línea de meta y todavía en plena bajada en Benia de Doniz a 18 kilómetros para iniciar la subida a Cobadonga con los hombres de la fuga pidiendo un poco de avituallamiento veíamos allá a Carlos Finco que había tomado unos metros de ventaja con Víctor Hugo Peña neutralizados ya por este grupo de 17 que recuerden tiene 3 minutos y 37 segundos de ventaja respecto a un pelotón en el que Festina y el conjunto Mapei tiraban del grupo intentando luchar por la victoria de Tapao Tonkov que seguro está un poco picado también después de que el año pasado se le escapara en los últimos metros la victoria de Chava Jiménez hoy había algunas pintadas en el suelo de la carretera que decían Chava solo faltas tú para que esta subida a Cobadonga fuera grande de verdad como va a ser de todas maneras a pesar de que no esté José María Jiménez un corredor que yo creo que tenía muchas ganas de ganar esta etapa porque es de lo poco que le faltan las grandes subidas en el panorama ciclístico español con el Tour y en el Giro se le han resistido las victorias pero aquí en España ha conseguido ganar prácticamente en todas las grandes puertos y esta es una de las que le falta para completar su historial David Klinger el americano del conjunto Festina rodando rápido en este descenso por buena carretera carretera ancha y decía Juan que la carretera la carrera era controlada pero no se ha dado mucho respiro a ese pelotón se ha rodado siempre con adelanto respecto al área prevista por la organización ya lo vivimos ayer también con esa escapada viene verdad justificado en todo momento porque Santi Blanco se iba a meter en esa fuga hoy si verdad vino Kurov o Pascal Herbé pero bueno el colchón era mucho mayor de tiempo no Santi va escasamente 5 minutos los otros 8 8 y medio 11 minutos Herbé es un colchón para no tomárselo muy a pecho pero sobre todo de una manera u otra está obligando siempre a trabajar al Festina de una manera tal vez generosa que le pueda pasar factura o no eso ya se irá viendo a lo largo de la vuelta a España pero que ante todo yo creo que lo que busca Juan Fernández es demostrar que el equipo Festina no es un equipo débil que está muy unido a su líder y que bueno que lo van a tener muy difícil sus rivales el poner en apuros a este equipo y en el grupo de tapados ha sufrido un pinchazo Logan Brochard perdón avería de Igor a la bajada de la rebollera rueda trasera el equipo de Mingue se queda escalonado y ahora de inmediato es de suponer que se incorporará repito avería en la rueda trasera de Igor González Galdiano que ya está rodando y que de un momento a otro llegará os lo comunicaré también hay un hecho que hoy es importante ¿no? es saber Igor cómo responde en esta subida se le está escapando un poquito esa posibilidad de luchar de una manera más clara por la victoria y entonces él tiene un test hoy importante no todos lo tienen importante que quieran ganar esta vuelta pero sobre todo para quitar ese fantasma de problemas físicos por un golpe de falta de rendimiento en algunos momentos y entonces hoy tienen una grandísima oportunidad para entrar en carrera ya que bueno pues afortunadamente para él no ha perdido para nada la comba la general va a un minuto 48 segundos es un hombre que rueda muy bien en contra de él y a él sí que está obligado desde la tarde a recuperar tiempo a Ángel Casero para bueno en un duelo en esa última contra él en Madrid puede estar parejo pero lógicamente es un minuto 48 segundos ahora mismo es mucho tiempo para que lo pueda superar a otro que es especialista como ya hemos dicho el líder de la actual Vuelta a España ahí va a llegar Igor González de Galdeano precedido por el coche de Hostel seguido por el coche de Vitalicio a toda Pastilla bajando los últimos metros de la rebollada y le espera entre otros su hermano Álvaro se vean precisamente las bocinas de los coches avisando que va a volver a entrar el corredor estamos o está el pelotón también en Venia de Onís a 30 kilómetros para el final quedan a un 18 para iniciar la subida hasta Los Lagos enseguida volvemos desde Covadonga Telefónica patrocinador del gran premio de la Vuelta Ciclista España 2000 Telefónica ¿Su nombre, por favor? Julio Iglesias Julio Iglesias ya me va 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 y el ganador es el número 7 ¿Y Viceroy? Claro Viceroy un deportivo con mucha clase en las grandes etapas de montaña lo damos todo en Televisión Española lo tenemos todo todo el espectáculo de la Vuelta Ciclista España el martes la Vuelta llega al Alto del Angliru una de las subidas más fuertes del ciclismo mundial los escaladores apuran sus opciones en una etapa decisiva Vuelta 2000 el martes después del telediario en la primera Estas vacaciones ven a Asturias descubre su naturaleza la llevarás en tu pensamiento descubre su mar su forma de vida te atrapará descubre su arte se te quedará grabado descubre su gastronomía no te la quitarás de la cabeza estas vacaciones descubre tu pasión por Asturias el actual campeón de Europa el subcampeón el actual campeón de Liga y el subcampeón por primera vez en la historia cuatro equipos de un mismo país en la máxima competición del fútbol continental el martes por la tarde en directo Sporting de Lisboa Real Madrid y a continuación Valencia Olimpiakos la Liga de Campeones como siempre en Televisión Española es mucho más que un todoterreno es la libertad hacer lo que yo quiero sentir mi acto suficiente esa sensación de triunfante soledad de disputar el silencio en definitiva libertad auténtica libertad nuevo Mitsubishi Picape L200 el vehículo perfecto también para el fin de semana si quieres un teléfono resistente a los golpes y con conexión a internet lo tienes fácil nuevo y resistente Siemens M35 Be Inspired ahí seguimos viendo a los hombres de vitalicio que han entrado veíamos al director a Javier Mingue después de ese momento de intranquilidad por el pinchazo de Igor González de Galdeano que ha entrado ya en la cola del grupo y ahí tenemos de nuevo a los 17 hombres que son cabeza de carrera con 4 minutos de ventaja está subiendo un poquito gracias al buen trabajo que están realizando les recuerdo Félix Cárdenas de Kelme Fabio Valdato y junto a Javier Minguez como pueden ver charlaba anteriormente Iñaki Cano con él Miguel Indurain el gran campeón navarro que puso prácticamente punto y final a su carrera profesional en una etapa como esta aquí en la Vuelta Ciclista a España les decía en la fuga Félix Cárdenas Fabio Valdato Rafa Díaz de Onces Gambelluri de Cantina Abramati y Lanfranchi de Mappéi Leonardo Widi y Carlos Finco de Alessio Lorán Brochard Víctor Hugo Peña de Vitalicio Vino Kurofi Kessler de Telecom Pugachi de Saeko Finchenko de Lapecol Herbe de Polti Códol de Lampre y Germán Nieto del conjunto Relaxpo en la Brada algo más de 4 minutos de ventaja para un grupo de fugados en el que hay buenos escaladores como Lanfranchi como Pascal Herbe o como Roberto Gambelluri sin menospreciar como no a Brochard o Alexander Vinokurov adelante aquí estamos con don Javier Miquel que hace un momento ha metido presión al asunto con la avería de Igor todo el mundo hablamos de Casero hablamos de los Kelme y ni bola los Vitalicio como si no estuviera ya era hora ya era hora de Leñac cuidado con el Palm Fritz bueno que hoy batalla también por parte de Vitalicio o estamos y estamos mejor que otro día porque no hemos tenido los inconvenientes del día de de Zaragoza ¿no? entonces yo creo que estamos mejor pero también hay que ver a ver cómo ha metido don Javier vámonos que vienen solicitando rápidamente el Liqui Guas que solicitaba me decía que estaban mejor que el día de Zaragoza mejor que Zaragoza y yo creo que los problemas que ha tenido la pierna han mejorado muchísimo a ver que ver si la condición física se parece a la de Casero o a la de o a la de Eras ¿no? pero en cualquier caso estamos bastante más seguros de que de que es un mejor Igor que Zaragoza hoy a ver por dónde vienen por allí madre mía vaya cacao vaya momento que he elegido yo para por los dos lados por los indios nos atacan que digo que hoy hombre no se pierde la vuelta pero si no se hace un buen tiempo ahí arriba se pierden muchísimas posibilidades de de aspirar a ella en el último día ¿no? yo creo que el resultado de los lagos va a ser el mejor test para para la Anglirú ¿no? no creo que cambie mucho la situación se pueden ampliar los tiempos pero las posiciones el que no esté bien hoy difícilmente lo puede mejorar a la Anglirú muchas gracias sí de hecho ya les comentábamos que la ausencia del puerto del Fito donde sería un puerto que haría una primera selección y eliminaría a lo mejor algún otro corredor y siempre bueno pues para llegar cuando se llegase aquí al puerto de los lagos la subida esta tensión dura pues ya la gente estuviese un poquito más castigada y se podrían abrir más huecos pero claro en 12 kilómetros pues tanto Igor como Ángel Casero frente a esa avalancha que puede venir por parte del Kerme Costa Blanca pues se puede desentender por ese margen que tienen de tiempo y sobre todo contando luego la contraló final en Madrid entonces pueden hacer una subida nunca cómoda pero sí con ese margen que da la confianza de poderle luego recuperar el tiempo que pueda ceder y es una lucha que por eso al ser solo un puerto una extensión las diferencias como muy bien dice Javier Minguez al final no van a ser muy grandes ante un día que puedan tener normal estos tres corredores si alguno de los tres se les cruza el día Agüesera o cualquier otro tramo de este puerto desde luego puede perder muchas opciones pero si tienen un día normal como a estas alturas de carrera ya se puede esperar las fuerzas quedan muy igualadas las diferencias se aumentarán o se disminuirán dependiendo entre qué corredores pero que quedará todavía pues con esa cita pendiente al puerto de Oranglito el próximo martes yo recuerdo una conversación el año pasado con Fernando Escartín en la que él decía mientras vemos a Rafa Mateos como nos decía anteriormente Iñaki Cano que había sufrido una caída decía que Fernando un poco era de la teoría en la que decía que en Covadonga es un puerto donde se puede atacar donde se puede hacer daño mientras que Anglito quizás es un puerto ya agonístico te obliga ir al límite y tú haces ahí lo que puedes y efectivamente en ese sentido quizá hoy sí que puede ser un día también en el que Roberto Eras pueda intentar hacer daño porque mañana efectivamente ya juega un poco quizá lo que tiene y lo que es cada uno como corredor más que la ambición o el afán de hacerlo bien así es la pendiente que tienen los lagos aunque es fuerte te permite en muchas ocasiones ver un cambio de ritmo atacar ver el movimiento en esa cabeza de carrera mientras que los lagos por esa dureza que tiene pues te obliga a marcarte un ritmo y a tu ritmo y a tu paso y a tu paso y no ir ni un más rápido porque si no te puedes fundir y entonces te preocupa tu ritmo solo no te preocupa de esas aceleraciones de un rival que se te puede ir 5 metros pero luego ves como le vuelves a coger incluso le rebasas como al final te puede superar mientras que los lagos la belleza que tiene no solo paisajística sino en ciclismo es que te permite hacer aceleraciones atacar entre los corredores bien 4 minutos y medio la ventaja de los jugados siguen siendo cabeza de carrera y los pueden ver el grupo de Minokurov de Brochar etcétera que está en Celorio a 19 kilómetros para el final vamos a hacer un último corte para que puedan ver completa la subida a los lagos enseguida estamos de nuevo con todos ustedes por la atención por los descuentos por confianza por la garantía por las tiendas por los servicios por la calidad por las centralitas por las líneas RDSI por el trato personal por el asesoramiento por el mantenimiento por la oferta global por la videoconferencia por la tecnología por Europa 15 por las líneas ADSL por la tarifa plana por el canal online por el correo electrónico por la telefonía móvil ¿por qué sabes quién te llama? que va de andodo porque miran todo lo que quiero todo el futuro porque puedes elegir Telefónica lo que empezó siendo una simple teoría saquenlo de yo no he hecho nada malo se ha convertido en la peor de las sospechas ¿puedes probar algo de esto? Mel Gibson Julia Roberts nos han detectado gas con aspiraciones esta noche estreno en la primera ¿sí? cariño ya he llegado hola estoy en casa viendo el final de etapa ¿vienes a buscarme? ¿están llegando a meta? con el nuevo Mitsubishi Triunaria descubrirás el placer de comunicarse contrata ahora a Moistar Plus y llévate gratis los mejores momentos del ciclismo español solo en el corte inglés somos uno cuando lleva el balón sus pies son mis pies si cae yo sufro sus lágrimas son las mías y si marca un gol el que late con más fuerza es mi corazón y el mío y el mío y el nuestro somos uno con el fútbol Canal Plus y Canal Satélite Digital no te conformes con menos ahora en nuestro décimo aniversario llévate Canal Plus gratis hasta el 2001 cámara adición es el número uno en los platos oye el platonito hola hola un bullado no le saquen corte la interpretación no tiene secretos para él whisky 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 corte mil papeles y todo un personaje cantinflas vamos a insultar a la reina el extra esta tarde en la primera son y asegura nada se interpone en su carrera lo que no puede conseguir como abogada lo consigue como mujer la ley y la vida mañana por la noche estreno en la primera si te gusta ir a tu aire hay un Corolla para ti porque hay un Toyota para cada persona Toyota coche oficial de la vuelta a España 2000 si quieres un teléfono resistente a los golpes y con conexión a internet lo tienes fácil nuevo y resistente Siemens M35 be inspired ahí tienen el grupo que es cabeza de carrera que ha salido de la localidad de Celorio le quedan pues unos 6 kilómetros aproximadamente para iniciar la subida al puerto Matías Kessler realizando un trabajo de desgaste para su compañero Alexandre Pinokurov el hombre que fue segundo en la etapa de Friburgo del Tour de Francia por detrás de Salvatore Comezzo y la fuga que está cogiendo un poquito más de margen por detrás hemos visto constantemente al Festina tirando pero bueno sin excesos podríamos decir ellos ya quieren que la carrera vaya así con tranquilidad pero como pueden ver la fuga ha ido aumentando pocos segundos pero algunos segundos la diferencia se puede llegar ahí alrededor de los 5 minutos a pie de puerto y bueno eso con la calidad de algunos hombres que hay ahí les podría dar una pequeña opción o una opción a ser los ganadores de esta etapa que no se disputa desde el 97 cuando Pavel Tonkov el ruso del conjunto mapey bajo la lluvia bajo un día durísimo consiguiera una gran victoria aquí en la Vuelta Ciclista España Rolf Busser el hombre que tira ahora ahí en cabeza del pelotón pero un pelotón ya como se ve intranquilo tratando de colocar posiciones a sus líderes los equipos como se ve por la parte izquierda Mapey que progresan a Manolo Beltrán por otro lado también un poquito más a la izquierda también al Kelme progresando pues a Fernando Escardín como a Roberto Eras anteriormente hemos visto también como el vitalicio de Seguros también estaba manteniendo una posición lo más delantera posible 3 kilómetros para que comience la ascensión a Los Lagos ahí vemos al grupo que acaba de pasar la pacarta de 15 kilómetros para el final 3 kilómetros tan solo pues ahí Matías Kessler que en ese pequeño repecho se está marchando de nuevo el corredor alemán yo creo que la otra vez sí que lo hacía con intención pero efectivamente esta vez se ha dado cuenta que eso sí que no le lleva a ningún lado además aquí ya comienza un poquito una pendiente suave ¿no? realmente el puerto comienza justamente en el giro que hay en el santuario y aquí estos kilómetros son suaves pero sí ascendentes y aquí él ha mirado para atrás y dice yo no voy a ningún sitio aquí o todos o ninguno ¿no? su función era clara de llevar lo más delante posible a su compañero Vinokuro para que sea el hombre que al final pues juegue o luche con unas opciones de victoria de etapa que bueno se puede apostar hombres como Vinokuro como Herbé como Félix Cárdenas para la victoria de la etapa pero la ventaja está en ese límite muy difícil ¿no? yo creo que si llegan con 6-7 minutos la opción sería más clara pero está en ese punto que yo creo que al final si como se espera que el me costa blanca ponga todos sus corredores a mil por hora nada más comenzar el puerto pues va a ser muy complicado estos corredores pues tengan una opción de victoria ahí está Roberto Gambelluri el corredor de Reggio Calabria en el sur de Italia un buen escalador desde Amater siempre ha tenido muy buen cartel este corredor y que ve también esa pequeña opción de conseguir por fin un gran triunfo como profesional aquí en la Vuelta Ciclista a España Juan Carlos Juan Carlos bien, no podemos escuchar a nuestro compañero vemos el momento en que se produce ya la neutralización de Rocholi y de Soler los hombres del Jastel Costa de Almería que seguían ahí en esa situación intermedia difícil el papel que estaban jugando ahí los hombres de Miguel Moreno un equipo al que se le escapó la victoria con Rocholi en el chorrete de Catí que ahora lo va a tener realmente difícil ya para enmendar esa situación en una vuelta tan competitiva como está siendo la presente edición de la Vuelta Ciclista a España es Gambeluri que reactiva si cabe un poquito más el ritmo en esa fuga con Bramatti que se está entregando muchísimo también el italiano sabedor de que tiene un compañero con buenas opciones un hombre que como les decíamos ya ha ganado este año una gran etapa en el Giro de Italia en Brianzón donde luego en el Tour ganó Santiago Botero Iñaki se ha puesto el Kerme a tirar del pelotón y el ritmo se ha avivado bastante pues lo que comentaba Pedro había que ver hasta o a partir de qué momento que él me cambiaba el ritmo a la carrera un ritmo que estaba dejando llevar cómodos a los hombres importantes de esta Vuelta Ciclista a España Festina tiraba del grupo para que la fuga no se fuera excesivamente pero sin preocuparles lógicamente a ellos no les importa quién gane la etapa sino que Casero llegue con los mejores o pierda el mínimo el mínimo tiempo aquí arriba en Covadonga aquí estamos con Don Vicente Vela así ponerse la raya a ver desde delante y esto coge ritmo así ponerse la raya a ver desde delante y ha empezado a coger ritmo hombre una de las cosas importantes es piensa que ahí vamos un poco despacio es entrar en cabeza y bueno ya con un tono muscular bastante bueno ¿no? y no entrar ahí a balón parado ¿ya ha visto alguna cosita rara del Festina que le haya hecho pensar que a lo mejor no nada yo creo que para los digamos teóricamente este jefe es decirla desde que se ha salido no se ha visto nada raro yo creo que lo único que se puede ver es a partir de cuando llegamos dos o tres kilómetros de subida que pueda apreciar ya un poco quién va bien y quién va mal venga pues lo veremos muchas gracias ahí estamos viendo justo el inicio de la subida la meta volante en la hostería el peregrino ha pasado ahí Bramati por delante Sinchenko y de Germán Nieto y esa curva hacia la izquierda donde empieza la subida hasta los lagos de Covadonga ahí la Santina lugar de peregrinación de muchísima gente en el santuario de Covadonga para el pelotón 15 kilómetros para el pelotón le quedan dos kilómetros aproximadamente para llegar a ese giro y observar efectivamente el cambio de ritmo que se ha producido ahí en el grupo a cargo de cabello la verdad es que pero a plato ahí se nota que hay mucho desarrollo y que está haciendo daño en el grupo y cabello además que está andando muy bien me comentaba que la extensión la etapa de Andorra la primera extensión de la Rabasa que imprimir un ritmo fortísimo y que le pidieron auxilio todos sus compañeros porque se iba a quedar solo no tuve que levantar un poquito el pie y bueno pues es un hombre que cuando se pone a tirar y en ese momento en esa situación de carrera ya la carretera ascendente pues va a hacer muchísimo daño y ya preparatorio sobre todo ese terreno preparatorio para que luego pues Oscar Sevilla ese hombre ya que en plena ascensión que está haciendo ahora Cinchen con esa plena ascensión al puerto de los lagos de Nol vuelva a hacer otro cambio de ritmo ahí ha cogido unos metros de ventaja el ruso del conjunto la Pekol hace tres años ganó en Soria en Sabiñánigo y en Navacerrada en la Vuelta Ciclista España y por detrás vemos como efectivamente el ritmo del conjunto Kelme que si cabe ha creado un poquito más de tensión y de nerviosismo para estar bien colocado todo el mundo antes de iniciar ese giro a la izquierda donde empezarán ya las primeras rampas y la verdad es que el primer kilómetro es duro también en la ascensión a Covalonga y Vidal va lanzado junto con Cabello son los dos hombres que están poniendo hay un ritmo frenético se ve a su rueda además Santiago Montreo Vidal ya se abre dice bueno hasta aquí he llegado y Cabello como decía que está teniendo muy buenas piernas muy buenas sensaciones en esta Vuelta a España marcando un ritmo y una velocidad asficiente pues ha puesto ha puesto el pelotón en fila india si, si lo estamos viendo como se ha producido ese cambio de imagen del grupo después de que abandonaran los Festina que habían trabajado bien con Jai Fernández con Klinger con Rolf Husser y Rafa Casero perdona Carlos que vuelve a estar ahí a cola de todo el pelotón ahí le vemos en grupitos que se están formando ya por detrás con Viaggio Conte el italiano del conjunto Saeco vemos por ahí también Andreas Cloden que antes de empezar el puerto ya se queda descolgado este es David Klinger el americano del conjunto Festina que ha estado trabajando en cabeza del pelotón y volvemos a ver a los hombres del conjunto Kelme Costa Blanca como decía Pedro esto ya pica hacia arriba y observen a qué ritmo está llevando al grupo el corredor granadino del conjunto Kelme Costa Blanca veíamos que estaba preparado ya también para continuar con el trabajo Kiki Gutiérrez el hombre que fuera líder del giro en Prato y ahí lo podemos ver al granadino a Kiki y en segundo plano a Santiago Botero el colombiano un hombre que en este terreno también moviendo desarrollos duros se encuentra como pez en el agua Husser del equipo Festina también se queda y se queda también Jaime Hernández es lógico han estado haciendo este trabajo durante toda la etapa son hombres que ya a partir de ahora saben que no tienen nada que aportar a favor del equipo porque es un terreno que ya no es suyo en cambio pues será Félix García Casas como se ve ahí muy bien colocado el hombre que esté salvaguardando los intereses de Ángel Casero bueno pues en la curva efectivamente yo también te tomaba en la curva donde inicia el puerto 3.31 se abre ya Paco Cabello tres minutos y medio te parece poco para que gane alguien de la fuga me parece poco además en nada han recuperado un minuto y ahora Santiago Botero otro paso doble que mete que se va tiene que ir hacia atrás efectivamente con mucho ritmo bueno bueno lo que está preparando el conjunto Kelmen Costa Blanca he dicho paso doble pero esto sería un vallenato como es colombiano lo que está marcando ahora mismo también se queda Klinger del equipo Festina ahí ahí se está cortando ya el grupo porque el ritmo del Kelmen es impresionante veíamos a Fernando Cascartín por detrás observen ya como se está quedando muchísima gente ese es Vidal que viene metiendo encontrando ya un grupito con el que hacer más cómoda la subida Cristian Moreni el ganador el año pasado en Guadalajara Glenn Magnusson bueno muchos corredores ahí que saben que no tienen nada que decir en esta etapa de la Vuelta ciclista España y volvemos a ver aquí que Gutiérrez ha desaparecido ya Santiago Botero que ha hecho 500 metros terribles y vemos que efectivamente muy bien colocado también a Pavel Tonkov ahí a rueda de Fernando Scartín parece que se va a abrir también aquí que Gutiérrez pero ahí en el primer grupo van a quedar muy rápido ya entre 25 y 30 corredores vemos claramente eso sí al Mayotte Oro al líder de la Vuelta de Ciclista España Ángel Casero ahí está Fernando Scartín el próximo a que le toca marcar el ritmo con la subida Pavel Tonkov y Roberto Eras en tercera posición Roberto Laiseca por parte del conjunto Scaltero Euskadi bien colocado ahí también entre los primeros el ganador en Ordino Arcalis bueno y sacrificando todo el equipo hay Vicente Velda apostando el todo por el todo hay un Fernando un hombre que marca un ritmo a lo mejor no tan explosivo pero sí más constante y lo que está haciendo es una aceleración en este caso para Fernando Scartín muy bueno ¿no? vamos a ver si luego hay Chechu Rovira también aguanta de momento Oscar Sevilla no está pero es que el ritmo con que han empezado puede asfixiar a cualquiera y necesita esta vez un pequeño parón para recuperar ese golpe de pedal y a realizar el resto de la ascensión Zule se ha quedado vemos también a Aldak a Eduardo Hernández Rubén Orbeascoa bueno muchos corredores que van perdiendo contacto ya respecto al grupo está también ahí Jan Kruska el checo del conjunto Félix García Félix García Casas a cola del pelotón de los importantes quedándose pues se va a quedar solito Ángel Casero para la subida ahí está David Echavarría también es que al ritmo que están subiendo cada uno tiene ya que valerse por sí mismo ¿no? ya que bueno pues va a quedar el grupo muy reducido y Casero por algo es líder por algo está teniendo muy buenas sensaciones y no se defiende mal en este terreno pues es lógico que ya tenga que dar la cara cuando ya quedan pocos corredores en el grupo de los elegidos George Ludovic veíamos al hombre del conjunto Saeko y ya algún corredor del conjunto Scaltel Euskadi que está probando a cambiar el ritmo en la cabeza de ese grupo no consigue marcharse está ahí Pavel Tonkov muy atento a todo lo que está sucediendo y vean como Roberto Eras también muy presente siempre en esas primeras posiciones del grupo se queda Eladio Jiménez y Abraham Olano Abraham Olano que pierde después contacto también vemos a Massimiliano Gentili por parte del conjunto Cantina Tolo metido en ese grupo de cabeza y Santos también va ahí metido muy bien Santos González o sea que de nuevo igual que en Andorra demostrando que con la moral y que está atravesando un grandísimo momento de forma está sacando provecho a ese trabajo duro para él sobre todo en este terreno pero que con esa ambición le está permitiendo todavía defender una clasificación general y si sigue a este paso puede llegar incluso a quedar entre los cinco primeros un gran éxito para él ahora sí que es Oscar Sevilla quien de nuevo bueno de nuevo no de nuevo por parte del que me costa blanca pero Oscar Sevilla un gran éxito para él y si sigue a este paso y si sigue a este paso